¡Suscríbete al canal! En este video les voy a compartir las llaves básicas, las finalizaciones básicas que debería aprender todo cinta blanca de Jiu Jitsu brasileño. Si eres cinta blanca y te sale el berimbolo, pero no puedes aplicar ninguna de estas técnicas de forma eficiente en una lucha, entonces aguanta ahí Rafa Méndez, vamos un paso atrás, mejoremos nuestros fundamentos, que eso es la base para entender y desarrollar nuestro Jiu Jitsu. No se olviden que si les gusta el Jiu Jitsu brasileño y hablan español, deberían suscribirse a este canal y también activar la campanita de notificaciones para que sepan cuándo nuevos videos salen a la luz. ¡Pilas, vengan a ver! El video, el propósito del video es enseñar finalizaciones básicas que todo cinta blanca debería saber. Entonces en la montada tenemos tres. La primera, americana, la primera. Exacto. La segunda, vamos aquí. Crosstruck, puede ser aquí, estilo tradicional, o puede ser también un Crosstruck de mano de Jiu Jitsu. ¡Pum! ¡Pak! ¡Dos! La palanca estilo Helio Gracie, cuando me quieren levantar, luego con una mano por arriba. ¡Pum! ¡Pum! ¡Boa! Ahí está. Finalizaciones de montada. Ahora, finalizaciones básicas de cien kilos. Ahí, brazo acá. ¡Pum! 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 De cien kilos. Esa es la más básica que todos deberían saber. De rodilla en la barriga, donde deberían empujar la rodilla. Subrimos, lo traigo. ¡Pum! Salgo con la palanca. Desde la espalda. Es la más básica que todos deberían saber desde la espalda. Obviamente, es la pataleón. Tando profunda. ¡Pum! Y si la viejo. O aquí. Más bonita. ¡Pum! 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 Las básicas en las labores cerradas son las básicas en las labores cerradas son las primeras. O mejor acá. ¡Pum! ¡Pum! Las básicas en las labores cerradas son las primeras. Y la combinación que todos deberían saber, la palanca de brazos. ¡Pum! 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 ¡Pum!